¡Hola! ¿Sabes que estás en YoSoyLegal? ¿Sabes que es el escaparate de tu negocio? ¿Pero sabes cómo apareces en YoSoyLegal? Muy sencillo, simplemente viene a YoSoyLegal.es Pones tu empresa, buscar y automáticamente sales aquí. Importantísimo, tu imagen. Revisar tus datos, qué actividades desarrollas, nada más. La foto, muy importante la foto. Sí, así que tus clientes te reconocerán como 100% legal. Adiós.